Hola chicos, bienvenidos a la lección número 6 de la clase de menores titulada Recompensando el fugitivo. Pablo exhorta a los dueños de los esclavos. Nuestra cronología bíblica la encontramos en el Nuevo Testamento, Cartas a Personas e Iglesias, Filemón 1 al 22. Nuestro versículo para memorizar. Si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Mateo capítulo 5 versículo 23 al 24. Nuestro mensaje, servimos a Dios cuando reflejamos su amor incondicional hacia los demás. ¿Has pensado alguna vez en huir de tu hogar? ¿Cómo sería? ¿A dónde irías? ¿Qué harías? Onésimo estaba en esa circunstancia. Él huyó de su amo y era un pobre y hambriento fugitivo cuando conoció a Pablo. Onésimo se había metido en un serio problema. No era solamente un esclavo durante el imperio romano, era un esclavo fugitivo. Para empeorar la situación, era un esclavo fugitivo que había robado a su amo. Onésimo era considerado como una propiedad y su dueño podía hacer con él lo que quisiera, torturarlo y hasta matarlo. No estaba prohibido por la ley. El maltrato de los esclavos romanos por sus amos estaba bien documentado y las perspectivas para alguien en la circunstancia de Onésimo eran muy sombrías. Sin lugar a dudas, se había dirigido a Roma para alejarse lo más posible de su amo en Colosas. Quizás pensó que 965 kilómetros al otro lado del mar Mediterráneo era suficiente distancia. Roma era una ciudad grande y sería fácil perderse entre el tumulto. Onésimo probablemente había gastado todo lo que había robado a su amo para llegar hasta allí. Sin dinero, sin amigos y atemorizado. Onésimo conoció a Pablo. Pablo estaba en Roma, bajo arresto domiciliario. Fue allí donde Onésimo se convirtió al cristianismo. En eso estaba su última esperanza. Su amo Filemón era un cristiano que conocía a Pablo. Es interesante notar que aunque su amo era cristiano, aparentemente las condiciones en la casa de Filemón eran lo suficientemente malas como para causar la fuga de un esclavo. Y Onésimo se convirtió no por la fuerza de su amo, sino por la de Pablo, prisionero en Roma a cientos de kilómetros de distancia. Pablo apreciaba a Onésimo. Ahora que Onésimo había confesado sus pecados y estaba arrepentido, se convirtió en el mejor amigo de Pablo, cuidándolo y también trabajando con él para compartir con los demás las buenas nuevas de la gracia y el perdón de Dios. Aunque Pablo no quería separarse de Onésimo, le aconsejó que regresara su amo y le pidiera perdón. Para Onésimo esto debió ser un desafío no pequeño, pero Pablo no lo envió con las manos vacías. Lo envió con una carta, una promesa y una petición personal. Hoy tenemos esa carta en la Biblia, como el libro de Filemón. En ella podemos leer la promesa y la petición. Pablo prometió pagar personalmente todo lo que Onésimo le debía a Filemón y le pidió que recibiera a Onésimo, ya no como un esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido. Te escribo porque estoy seguro de tu obediencia y sé que harás más de lo que te pido. Pablo no lo escribió con palabras, pero dio claras insinuaciones de que le gustaría que Filemón liberara a Onésimo y quizás lo enviara de regreso a Pablo. Pedirle a Filemón que recibiera y luego liberara a un esclavo fugitivo que le había robado era como pedirle a un esclavo fugitivo que regresara a su amo con buena disposición. ¿Por qué razón Filemón, que probablemente estaba enojado de gran manera acerca de todo el asunto con Onésimo, haría una cosa semejante? ¿Por qué razón alguien perdonaría y hasta recompensaría una desobediencia tal? Existía solamente una respuesta y una esperancia para Onésimo, el amor cristiano. Pablo lo mencionó en su carta cuando escribió, He tenido noticias del amor y la fe que tienes para con el Señor Jesús y para con todos los que permanecen en el pueblo santo. Este amor debía incluir el amor por su esclavo fugitivo, que era un hermano en Cristo. Onésimo no había hecho absolutamente nada para ganar o merecer el amor de Filemón. Recibirlo de regreso sin castigarlo sería verdaderamente una acción de amor incondicional. ¿Y liberarlo? Eso desplagaría a plenitud el cristianismo de Filemón y demostraría a los demás el amor y perdón que Jesús mostró por todos nosotros. El amor de Jesús y su muerte fue la mayor muestra de amor incondicional y ahora Filemón tenía la oportunidad de mostrar el mismo amor y el perdón a Onésimo. No conocemos el final de esta historia, no sabemos lo que aconteció cuando Onésimo se enfrentó a Filemón, pero esperamos que Filemón haya respondido amando a Onésimo como Cristo lo amó a él y podemos pedirle a Dios que nos conceda el mismo amor y perdón hacia los que nos hacen mal. La doctrina clave para entender la lección es la creencia fundamental número 10, la experiencia de la salvación. Guiados por el Espíritu Santo, experimentamos nuestra necesidad, reconocemos nuestra pecaminosidad, nos arrepentimos de nuestras transgresiones y ejercemos fe en Jesús como Señor y Cristo, como sustituto y ejemplo. Esta fe que recibe salvación nos llega por medio del poder divino de la palabra y es un don de la gracia de Dios. La cita de Elena G. de Guay para reforzar la lección la encontramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 43, página 339 a la 341. Jesús se interpone entre el pecador y Dios diciendo yo pagaré la deuda. La próxima clase veremos la lección titulada Reuniendo a las Naciones. Jesús nos invita a compartirlo. Espero que les haya gustado la lección, nos vemos la próxima clase. Chao chicos.